No sé cómo te lo montas, pero siempre que te visito estás en la Wikipedia. A ver, ¿qué es ahora? Es secreto. ¿Cómo que secreto? ¿Qué que secretas? Las carcajadas inundaron la habitación. Tomó aire y continuó. Ya sabes, el rollo ese de la ley de la atracción. Ah, sí, ¿y tú crees en esas cosas? No sé, déjame probar. Voy a imaginar que me das un beso. Antes de poder terminar, ya danzaban sus lenguas en su boca. De buenos días. Ah, tías, perdón, pensé que dirías de amor. No importa, está bien, no sabía que sentías lo mismo.